La historia inicia con M4A1 siendo extrangulada por agente, diciéndole que ha robado algo muy importante del maestro y que no puede irse así nomás. Agregando, ¿crees que puedes simplemente irte? También diciéndole que primero la matará a ella, luego a su equipo AR y después a toda la actitud de Griffin. Solo tienes que morir y lo harás en tan solo unos segundos más. Dice esto mientras se aprieta su mano contra la garganta de M4A1. De repente aparece M16 diciendo 200, pero ella no morirá aquí. Y en una pequeña pelea libera a M4A1 de las manos de agente. M4 le pregunta a M16 que dónde están AR-15 y Zawmob. Lo que al mismo tiempo contestan estas dos últimas diciendo que ya llegaron y que tienen que irse. M4 no pierde el tiempo y se pone a armar un plan para salir de ahí lo más antes posible. Mientras revisa el sistema de comunicaciones y los mapas tácticos. Una voz le contesta que las comunicaciones funcionan normalmente y que la escuchan fuerte y claro. Tras una operación por radio con Scorpion 44 y 41 logran evacuar. Sin embargo, agente no se las permite y tras una larga batalla en lo que parece ser un sacrificio de Scorpion 44 y 41 logran detener a agente mientras escucha una fuerte explosión. M16 menciona que hay que usar el plan de respaldo y que M4A1 regresa sola a Griffin y pide ayuda. M16 menciona que ellas se quedarán para comprar tiempo mientras que ella regresa. M4 se niega pero AR-15 le dice que mantenga la compostura y Zawmob también le dice que ella es la única esperanza. M4A1 se va y dice que encontrará a un comandante confiable y que regresará. En otro lado, se escucha una conversación de Pérsica con un hombre. Pérsica menciona que hay buenas noticias. El equipo AR-15 obtuvo los datos pero que perdieron contacto con ellos tras una emboscada con Zagviz. El hombre dice que no pueden ir a rescatarlas simplemente porque esa zona no está bajo jurisdicción de ellas. Mientras suspira el hombre, este dice que este es el escuadrón más capaz de ser independiente. El hombre le dice a Helian, otra persona, que si hay algún comandante por la zona donde están ellas. Y Helian le dice que sí, pero que es un novato que recién se ha incorporado al servicio. Y aquí vendría a ser donde culmina esta primera parte donde sería la apertura.